En el seno de lo que es precisamente la Asamblea Nacional, se le rinden los honores correspondientes a su investidura como jefe de Estado al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a hablar un poco lo que tiene que ver la historia, la biografía de Rafael Correa, quien defensor, firme defensor de la integración latinoamericana, que supo sumarse y entregarse con pasión a la causa regional a partir del año 2006, esto por supuesto acompañado por los mandatarios que coincidieron el tiempo con los mismos ideales, como Hugo Chávez, Lula da Silva, el presidente Evo Morales, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros presidentes, que han dado un vuelco a la región y convertir a Latinoamérica en una potencia y no caer en chantajes neoliberales, eran las potencias lo que imponían las agendas sobre los países de la región. En la revolución ciudadana citamos palabras de lo que ha sido Rafael Correa, es un cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente. Esto lo ha reiterado Rafael Correa en diversas oportunidades sobre lo que es la revolución ciudadana, lo que es su gobierno, lo que es su compromiso con el pueblo ecuatoriano y también, por supuesto, hablando de política exterior, con el pueblo latinoamericano. Observamos, continuamos llevándolos a ustedes a través del sistema bolivariano de comunicación e información, transmitiendo en vivo y directo lo que es este acto que ya está por comenzar. Ahí ya vemos imágenes, el seno de la asamblea repleto de autoridades, delegaciones internacionales, recordemos que son 90 las delegaciones, entre ellos 14 jefes de Estado y de gobierno, quienes se han dado cita acá en la capital ecuatoriana para ser testigos presenciales de lo que ha sido esta fiesta democrática electoral del presidente Rafael Correa luego de haberse salir victorioso de los pasados comicios presidenciales. Seguimos viendo a través de las pantallas de la televisión ya lo que va a ser en minutos este ingreso del presidente de la República, Rafael Correa, ya subiendo entonces al podio de acá de la Asamblea Nacional. Un poco vemos las imágenes a esta hora transmitiendo en vivo y directo saluda a las diferentes personales, a los presidentes Michel Martelly de Haití, también Porfirio Lobo de Honduras, presidente Nicolás Maduro, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, entre otras delegaciones, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, delegaciones internacionales de otros países que se han dado cita acá en Quito para presenciar, como ya lo hemos venido reiterando, este importante acto histórico. Recordemos que una vez que culmine este acto, el presidente Rafael Correa, junto a los otros jefes de Estado, se van a erigir al Palacio Carandolet, ese es el Palacio de Gobierno, allí sostendrán almuerzo. Ya en horas de la tarde, a eso de las 6 de la tarde, se tiene previsto que el presidente Rafael Correa haga una toma de posición popular, un acto de masa. Esto va a ser en el Parque Bicentenario de Quito, en lo que era el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, allí aproximadamente unas 100.000 personas se darán cita para ser el pueblo mismo, el que tome posesión del cargo, un pueblo, como lo ha dicho el propio Rafael Correa, es quien gobierna esta revolución ciudadana. Gracias. Gracias.